Si no quieres que ore por ti, puedes seguir deslizando. Vamos a deslizar mientras que yo camino un ratito por aquí. ¿Te quedaste? Padre, gracias por la persona que se quedó, yo te la presento. Si se quedó es porque tiene hambre y sed de tu presencia. Yo te pido, Señor, que viajes ahora mismo donde él o ella se encuentre, ahí en su habitación. Cúbrela, Señor, con tu manto santo. Señor Jesús, cúbrela con tu sangre preciosa. Manda ángeles alrededor de él o de ella y de toda su familia, Señor, a cada esquina de su casa. Y sé tú peleando sus batallas porque tú nunca has perdido una batalla. Sé tú, Señor, poniendo tu mano sanadora sobre cualquier parte de su cuerpo que haya alguna enfermedad. Sé tú, Señor, deshaciendo toda obra del diablo. Te pido, Señor Jesús, que seas tú cumpliendo tu voluntad buena, agradable, perfecta en su vida. Padre, yo la declaro en victoria en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en su vida. Padre, gracias. Derrama de tu Espíritu Santo sobre él o sobre ella. Y de tu paz que sobreabunde ahora mismo en su corazón. Amén y amén. Si tú lo crees, comenta amén y comparte este video. Dios te bendiga. Perdona, ser libre, ama, paga el bien por mal. No mal por mal, paga bien por mal. Demuestra que tú eres diferente. Demuestra que en tu corazón vive Jesús. Y ¿sabes algo? Dios, por perdonar, dice la Biblia que Él también te va a perdonar. Y Él te va a recompensar como ni te imaginas. Si tú lo crees, coméntame y comparte este video. Guarda tu corazón. Dios te bendiga.